Hola mi gente linda, por acá Tony de León, un día más que Dios nos regala para compartir la vida, para vivirla, para gozarla. De eso trata la vida, de compartirla, de pasarla bien en familia, en amigos, en los fans, y en fin. Hay mucha gente que me ha preguntado cuál es el género de mi música, alguna gente que no me conoce. Pues bueno, yo lo que hago es salsa, hago baladas. El corte de mi música es la onda de, podría ser de Oscar de León, de Marc Anthony, de Tito Nieves, más o menos. También tengo temas así de amor. En baladas también de Marc Anthony, puede ser Ricardo Montanel, esa onda más o menos. Esa es lo que hago, espero que la disfruten. Pues pueden enviarme un mensaje y yo le mandaré un tema para atrás para que ustedes lo escuchen y la disfruten. Mi idea es llegar a toda mi gente linda y tener tantos amigos que escuchen mi música, que podamos compartirla y que la disfruten, se enamoren con ella, que la bailen, que la gocen. Y aquí les dejo un pedacito de algunas cosas que hago y algunos de mis temas. Así que, como siempre digo, Dios, amor, paz y buena música. Dale, que está la verde, dale, que está la verde. Está llegando la roja, la amarilla viene ya. Así que corre para allá, dale para allá. Así que corre para allá, dale, que está la verde. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Así que corre para allá, dale, que está la verde. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete al canal!